Story time mientras hacemos este look de maquillaje para San Valentín Hace unos añitos atrás, no hace tantos años, cuando estaba en la universidad Tenía unos como unos 18 años Conocí a este chico, vamos a ponerle un nombre Fulano, el fulanito Este es el fulanito y yo nos conocimos en la universidad en una clase de historia Ahí empezamos a compartir, a aprender Pues ayudarnos con tareitas tontas simplemente para estar compartiendo juntos Quizás almorzar juntos, esas cositas cuando conoces a una persona Y la verdad es que nos agradaba mucho el estar y pasar el tiempo juntos Pero solamente yo notaba algo extraño Y es que solamente podíamos compartir lo que era la universidad Si en algún momento yo le decía pues ¿Qué tú crees si nos vemos un sábado? ¿Qué tú crees si compartimos, aunque sea para hacer una tarea Simplemente pues quería pasar un poquito más tiempo con él Y siempre me decía una excusa Que tenía que trabajar, que tenía que ayudar a la mamá en la casa O alguna excusa para no poder hacer algo un sábado Y si sospechaba quizás que a lo mejor pues él podría estar con alguien más o algo así Aunque no me daba mi sospecha porque mientras estaba conmigo Ese teléfono para nada le marcaban, nadie lo llamaba Pero sí obviamente a lo mejor hasta lo ponía en silencio Pero para ese entonces quizás no tengo esa... A lo mejor tenía esa inocencia, no la malicia que tengo ahora mismo Y como era así tan chulo conmigo pues yo no tenía nada que desconfiar Pero en fin, pasó un tiempo y yo veía que pasaban las semanas, pasaban los meses Todo iba pues más bonitos Y compartíamos, pero seguíamos compartiendo en la universidad Nada afuera Y ahí yo comencé a sospechar y yo le dije Pues sabes que te voy a llamar en la noche, te podré marcar en la noche Y me decía pues intenta ver si me puedes llamar Porque pues yo me acuesto temprano Sabes que nos dan tantas tareas en la universidad Que pues la verdad es que me acuesto temprano Y ya con eso ahí yo empecé como que algo está pasando Porque no lo puedo llamar a la noche Quería saber de él un poquito más Pero en fin Un sábado me llamó en la mañana y me dice Sabes que Jackie, ponte ready Que hoy por la tarde vamos a salir, vamos a cenar Vamos a compartir tú y yo Y yo pues muy emocionada y como mujer al fin Y como me encanta arreglarme Me estuve arreglando además de que fui a comprarme una ropa En una de mis tiendas favoritas en Puerto Rico Que es Rainbow Me compré ropa, me compré lo que son los aretes Las pantallas, en fin todo Yo estaba allá de punta en blanco Y super, yo creo que iba hasta una hora antes lista Que yo me tardo muchísimo en arreglar Y ya yo estaba lista para poder encontrarnos Y pues cada quien iba a llegar en su carro Ya que él tenía su carro, yo tenía el mío Nos iban a encontrar en el sitio de la comida Y cuando ya yo iba en camino Él me marca, me llama y me dice Hey Jackie, te tengo que decir algo La verdad es que no me siento muy bien Estoy muy mal del estómago Parece que comí algo en la mañana Que me hizo que me cayera mal Mil disculpas, pero no voy a poder llegar Y a mí, yo, a mí parece que se me derrumbó algo encima Porque era nuestra Primera vez que nos íbamos a ver fuera de la universidad Yo me había puesto pues bien bonita para él Me quise arreglar de punta en blanco Y la verdad es que me sentí muy mal Pero tampoco quería que él se sintiera mal Porque como ya se sentía mal de salud Yo dije, lo vamos a dejar así No te preocupes, yo me devuelvo para mi casa Y pues será en otra ocasión Pero desde ese entonces Yo iba como que por todo el camino Dicen que las mujeres tenemos sexto sentido Yo creo que tenemos un décimo sentido Porque ahí yo, ahí sí que estaba full De que por todo el camino Mi cabeza iba pensando y pensando ¿Será de verdad algo malo del estómago? ¿O será alguien que tiene nombre y apellido Por la razón que él no puede llegar? Y pues siguieron mis sospechas Iba por todo el camino, como uno dice Maquinando y pensando Que hay algo más ahí que no me quiere decir El lunes regreso a la universidad Él no llegó Él no fue ese día Le estuve marcando No me contestó Y ahí de verdad me preocupé Porque no sabía nada de él Desde el sábado Le envié 1, 2, 3, 4, 5 Como 10 mensajes Entre mensajes, llamadas Y nada, supe de él en todo el día Llega martes Y fuimos a la universidad Y él regresa Y me dice que todavía no se había sentido bien Y por eso había faltado el día antes Y yo, pues está bien Pues no hay problema Pues como siempre Compartimos Fuimos a las clases juntos Cogíamos muchas clases juntos Y hubo un momento Que nos sentamos En un breakcito que tuvimos Ahí tienen como unas mesas de descanso Y puede ser para lo que sea Comprarte snack Para hablar Para estudiar Tú puedes hacer lo que tú quieras En esas mesas Y nosotros siempre nos sentábamos ahí Para ya sea hacer tareas Platicar juntos Y todo eso Y él me dice de repente Que tenía que ir al baño Y cuando va al baño Me doy cuenta que Deja su celular en la mesa Y pues ya tú sabes Que a veces uno tiene Como que un diablito Y un angelito Que te dice una cosa El angelito te dice otra Y el teléfono comienza a sonar Y cuando yo miro la pantalla Es una foto de una muchacha Es una foto de una muchacha Y decía su nombre Sabrán que en ese momento A mí se me enfrió el alma Yo lo que me pregunté Fue yo dije Contesto el teléfono No lo contesto Y algo me dijo Contéstalo Cuando yo lo contesté Ella me pregunta Quién yo soy Y yo le dije Que era una amiga de la universidad Y me preguntó por él Yo le dije Que estaba en el baño Y me dijo Le puedes decir Que su novia Blanco Lo acaba de llamar Que por favor Que le devuelva la llamada Yo sé que como a mí A muchas de ustedes También tuvieron muchos amores Muchos desamores Y de eso se trata De la vida De aprender Espero que les haya gustado Este tutorial Con Storytime Nos vemos en un próximo video